Godzilla vs. Kong ¿Quién ganó la pelea en la primera película de 1962? Actualmente el mundo está emocionado con el gran enfrentamiento que se viene en el cine. Y es que así como vimos enfrentarse a Batman contra Superman o Iron Man con Capitán América, actualmente llega otra gran batalla, Godzilla vs. Kong, la cual al igual que las anteriores está dividiendo al mundo. Lo que pocos saben es que estos dos grandes monstruos tuvieron ya un enfrentamiento hace ya casi 60 años. Es por eso que vale la pena recordar cómo fue esa gran batalla y sobre todo, ¿Quién ganó? La película se llamaba King Kong vs. Godzilla y como ya te comenté, es una cinta de 1962. Algo que llama la atención es que es la tercera película donde aparece Godzilla, pero también es la tercera película donde aparece King Kong. Además, es la primera cinta en donde ambos personajes aparecen a color. Ahora bien, ¿de qué trataba la película? King Kong vive en la Isla Faro y es adorado como una deidad por sus habitantes. Mientras tanto conocemos a Mr. Taco, quien es un importante farmacéutico, el cual se encuentra bastante frustrado porque los shows de televisión que patrocina su compañía necesitan mejorar su audiencia. Cuando un doctor le habla a Taco sobre un gigantesco monstruo que habita en la Isla Faro, Taco se obsesiona con él y decide llevar el monstruo a Japón para hacer gran publicidad a su compañía. Para la misión, Taco envía a dos hombres, Sakurai y Kinsaburo. Mientras eso sucede, un submarino americano choca contra un iceberg, el cual para mala suerte es el mismo iceberg donde las fuerzas de defensa japonesas congelaron a Godzilla en 1955. Cuando un helicóptero de rescate llega al lugar para ver qué está pasando, Godzilla surge y destruye toda una base japonesa ártica. Las fuerzas japonesas intentan detenerlo, pero no pueden. Obviamente la noticia llega a Japón y acapara a todos los medios. Esto enfurece a Taco porque su plan se ve frustrado. En la Isla Faro, un pulpo gigante ataca al pueblo, pero King Kong lo salve. Tras esto, bebe un jugo de valla roja. Y todo esto es una trampa, ya que él cae dormido. De esta manera, Sakurai y Kinsaburo llevan entonces a Kong hasta Japón. Taco se siente emocionado porque la llegada de Kong a Japón emociona a todos. Pero entonces es detenido por las fuerzas de defensa japonesas, ya que le ordenan a Taco que devuelva a Kong a la Isla Faro. Mientras están en esa discusión, Kong se libera y se dirige hacia un valle para luchar contra Godzilla. ¿Por qué lo hace? Bueno, simplemente porque se le antoje. Kong se lanza hacia Godzilla. Le avienta grandes rocas, pero Godzilla se defiende fácilmente con su rayo atómico, haciendo a Kong retroceder. Mientras tanto, las fuerzas de defensa japonesas intentan detener la lucha, pero todos sus intentos son inefectivos. Como último recurso, le envían líneas de energía con un millón de voltios de electricidad a los monstruos. Pero increíblemente la electricidad daña a Godzilla, pero de manera extraña hace más poderoso a King Kong. Aún así, todo se descontrola. Kong ataca a Tokio. Secuestra a una mujer llamada Fumiko y la situación se vuelve una locura. Las fuerzas de defensa japonesas lanzan entonces cápsulas de jugo de valla, las cuales terminan noqueando a King Kong. Es así que se les ocurre un nuevo plan. Enviar a los dos monstruos a un lugar apartado, completamente aislado, para que así luchen entre ellos sin causar daño, esperando que se destruyan entre ellos. A la mañana siguiente, Kong es transportado vía aérea hasta el monte Fuji, donde lo está esperando Godzilla. Y así ambos empiezan a luchar. Godzilla logra derribar a Kong y le da un fuerte golpe con la cola. Y cuando está a punto de acabar con su rival, con su fuerte aliento atómico, una tormenta eléctrica lo revive. Y otra vez Kong se levanta y comienzan a luchar de nuevo. Es entonces que se da la famosa escena, donde Kong le mete un árbol en las fauces de Godzilla. Tras esto, los monstruos llegan hasta la costa, caen en el océano pacífico, y en ese momento, el único que sale a la superficie es Kong, convirtiéndose así en el ganador de la pelea. Y tras esto, se va nadando a la Isla Faro. No se sabe si Godzilla sobrevivió, pero se especula que sí lo hizo. Ahora bien, en la versión japonesa, después de que Kong emerge del agua, los testigos del encuentro se preguntan si Godzilla podría estar muerto o no, y especula que es posible que haya sobrevivido. A diferencia de esto, en la versión americana, simplemente dicen, Godzilla ha desaparecido sin dejar rastro. Y mientras observan a Kong nadar, le desean buena suerte. Y es que él está regresando a su casa. Ahora bien, ¿por qué ganó King Kong? Bueno, porque en aquella época era mucho más famoso y la gente lo quería más. Además, en ese tiempo, Godzilla era representado todavía como un villano. La victoria de Kong fue confirmada por el estudio Toho, diciendo que King Kong salió victorioso, pero que todavía había más. Sí, Kong ganó la batalla, pero no la guerra. Ahora bien, la revancha llegará en este 2021 con Godzilla vs. Kong, la cual se estrenará en marzo. Ahora yo te hago la pregunta. ¿Tú de qué equipo eres? ¿Equipo Godzilla o equipo Kong? Si eres equipo Godzilla, dale like a este video. Si eres equipo Kong, dale dislike. Esto si estás en YouTube. Y si estás en Facebook, dale like si eres equipo Godzilla. Y dale corazón si eres equipo Kong. En lo personal, yo ya estoy esperando esta pelea. Ahora dime tú qué piensas. Es momento que te suscribas a este canal, Tu Cosmópolis, tanto en YouTube como en Facebook. Suscríbete ya, ¿qué estás esperando? Además, conoce mi canal de misterio y terror llamado Archivos Miedo y mi canal de datos inteligentes, Tu Cosmópolis 2. Te prometo, te van a encantar. Te dejo los links en la descripción. Yo soy Marco Antonio C. Y esto, esto es Tu Cosmópolis. Nos vemos pronto. Un abrazo fuerte. Bye.